Buenos días gente de todo el mundo, hoy está comenzando un vídeo más aquí en nuestro canal Lo primero de todo, perdonadme por tener esta voz porque me quedé una semana, una semana entera sin voz afónica que no podía hablar y por eso no subí vídeos, por eso todo el mundo me estaba preguntando ¿Por qué no subes vídeos? ¿Qué te ha pasado? Es eso, me quedé súper afónica porque un día antes salí de fiesta y esa cosa que pasa en las fiestas, ¿me entiendes? Eres tan grita ya, ya no tiene cosas, me da la costa vida y te va a matar la tuta Bueno, vosotros me echabais de menos, yo os echaba de menos y aquí estoy, de vuelta Muchos vais a preguntaros, Sonia, ¿de qué se trata este vídeo hoy? O lo habréis visto por el título porque vosotros sois súper inteligentes, ¿me entendéis? No como yo Y bueno, hoy la reacción que voy a hacer es un poco diferente de todas las que he hecho porque esta es medio que totalmente diferente de todas, medio no, completamente diferente de todas Es la música que Ed Bad Bunny hizo por la muerte que hubo del Kobe Bryant que realmente impactó muchísimo en el mundo entero que de verdad hasta a mí me impactó y fue muy triste pero triste, triste, ¿no? lo siguiente triste y nada, todo el mundo me estaba diciendo reacciona, Sonia, esta música de verdad que que es como que muy impactante también y yo la verdad que he recibido muchísimos mensajes de muchos de vosotros que sois mis suscriptores diciéndome, Sonia, va, reacciona, tal y claro, yo quería grabar este vídeo para que vosotros conmigo reaccionéis a la misma música que ya sé que muchos de vosotros ya la habéis visto y tal sí que es verdad que es la primera vez que la voy a reaccionar porque yo no la quería escuchar a no ser que haga este vídeo o sea, ahora mismo voy a reaccionar a la música y va a ser la primera vez así que vamos allá empezamos dentro de 3, 2, 1 y... vale, se supone que él nació en 1978 y claro, la muerte de él fue en 2020 de verdad que él se merecía muchísimo más porque él lo ha luchado para detenerlo, ¿sabes? sí, en un abril y cerrar de ojos se la lleva el viento la vida me enseñaste que todo en la vida se hace con pasión y que para ganar hay que tener corazón nos enseñaste que el número 13 no es de mala suerte y que los fracasos pueden hacer no es de mi adiós es muy impactante de verdad con el señor y felicidades tú también ganaste 6 suertija 5 en la envía y un matrimonio que te dio tus hijas pensando que una se fue contigo me descontrolo pero na, ese es pa' que en el cielo no juegues solo más de 81 razones pa' admirarte más de 5 jugadores al mismo tiempo pa' pararte nos parecíamos y que hacíamos arte Blackman va forever por siempre vamos a recordarte y yo y yo from bottom of my heart thank you and uh what can I say mamba out Dios santo de verdad os lo digo una cosa que la música que ha hecho Baduni me ha dejado mira los piel o sea los pelitos pa' arriba la piel de gallina porque de verdad es una música super impactante y solo dice cosas de verdad las cosas que o sea lo que él trabajaba porque literalmente muchos se piensan eso no es un trabajo ser youtuber no es un trabajo ser futbolista no es un trabajo ser jugador de baloncesto no es un trabajo mira a ver mirarme a la cara y decirme como ellos han conseguido llegar a ese punto como ellos han conseguido llegar tan lejos porque ellos han luchado nadie en la vida te va a traer todo en bandejita ¿me entendéis? nadie en la vida va a correr atrás por las cosas que te gustan nadie en la vida va a correr atrás por ti nadie solo tú y él lo que hacía era un trabajo que a él le encantaba porque era de pasión una cosa que a él le gustaba era jugador de baloncesto pero es aquel tipo de él no se pensaba que era un trabajo él lo que hacía era por pasión porque le gustaba porque se sentía bien y por eso fue uno de los destacados y sigue siendo el destacado el destacado de los destacados ¿me entendéis? realmente ha sido muy triste la muerte de él que fue en el helicóptero y de un abrir y cerrar de ojos pasó esto tu vida cambia tú sabes lo que es pasarte una película en tu miente mientras está pasando todo eso pues creerme que es complicado deciros que la música me ha encantado muchísimo que el Bad Bunny se merece yo que sé todo porque él ha hecho una música súper impactante ha dicho cosas claras no sólo para él en sí en una persona sino para cualquier otra persona que haya luchado sabes para tener todo eso lo que él tenía porque él ha luchado realmente para tenerlo y nada ha sido muy triste de verdad que nada sólo digo que si en este mundo hay otra vida que que él tenga todo de mejor sabes mil veces mejor y que no esté no esté mal sabes y nada deciros que si os ha gustado muchísimo este vídeo darle like suscribiros a mi canal no os olvidéis de seguirme en mi Instagram por favor seguirme en mi Instagram mandarme mensajes no sé os voy a responder os lo prometo y nada un beso para todos y espero que os haya gustado muchísimo este vídeo adiós